El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla de tu vida me llamó El marfil de tu sonrisa Se extació junto a tu tierra Mi morena y el chaqueña, mi vergel Allá va el corcel, que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las quietas mansas aguas de cristal Sos arcuirí de mi día Y la lluvia del verano En tus manos fue la noche Un trajinar Allá va el corcel, que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que endulzó nuestra vida de amor 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 Gracias.